La 2 de Televisión Española Los Reyes de España, acompañados por la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Alcalde de Madrid. Concierto conmemorativo, primero de los dos conciertos que festejan los 150 años de vida de este Teatro de la Farzuela. Venido al mundo, nacido, arquitectónica, musical y físicamente en octubre del año 1856. La verdad es que no sé si mi realizador podrá, como siempre, seguir estas genialidades que a este comentarista sí le ocurren, pero si ustedes tienen ocasión de ver el libro programa que este año, concretamente para estos conciertos, ha dedicado el Teatro de la Farzuela, asombra, impresiona ver, creo que ahora quizá podamos ver un plano, la cantidad de obras son toda esta lista más toda esta otra que el Teatro de la Farzuela ha estrenado en 150 años de historia. La lista empieza realmente con títulos que hoy nos pueden parecer asombrosos, incluso divertidos, algunos de ellos históricos, como El Sonámbulo, El Diablo en el Poder, Cuando ahorcaron a Quevedo o la Corte de Mónaco, esto en el año 1856, y termina en el 2005 con el estreno de la ópera de Silvano Busotti, Silvano, Silvano. Toda una trayectoria, toda una historia realmente que en los próximos minutos, prácticamente habría que decir que unos 70 minutos en la primera parte y otro tanto en la segunda, toda una serie de artistas que han pasado por el teatro, muchos de ellos pertenecientes, pues quizá a las generaciones más importantes, siempre de esa permanente línea de gran cantidad, de gran trayectoria de cantantes españoles, para conmemorar, ayudados, como no, por la orquesta titular del teatro, la orquesta de la Comunidad de Madrid y el director titular, el director musical de este Coliseo, Miguel Roa. Un concierto al que vamos a asistir, que se une al que el próximo día 13, el viernes, ofrecerá igualmente este Teatro de la Farzuela, también un concierto con cantantes, como no, y centrado sobre todo en el repertorio zarzuelístico, pero vamos a escuchar ya el himno nacional que el maestro Miguel Roa está preparado para interpretarlo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 para que veas, Manuela, lo que es dícate, mirando un simple corpo decente frente. Y la luz y bonita los han sacado, ya los prisioneros se han rescatao. ¿Sabías tú de quedarte sin la verbena? Antes faltaría el sol, y por la luna es de noche. Así que ollo verte a rebujar en ese pedazo de gloria. ¡Vamos andando del placer o agárrate! ¡Vamos andando por la calle de la fe! ¡Rita! ¡Chulo! ¡Fea! ¡Rosa! ¡Lila! ¡Que con el salto me gastas y pillas a salto dosada de las barrillas! ¡No te desacarres porque así armaría! ¡Te quiero, Dios! ¡Yo! 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 ¡Yo me separo como tú no te vas atrás! ¡Ay, que no! ¡No me lo deseo te de contar! ¡Y me lo deseo más a regañar! ¡Y como el salto siempre le atrao! ¡Quiero estar con tus amigos! ¡Achicharrao! ¡Aquí nos vamos pronto a la peterá! ¡Pa' que digan ahí viene la gente buena! ¡Compramos unos pintos pa' pintar! ¡Y cuando nos artenemos los votos de contar! ¡Ven amor y compañeros! ¡Vamos a pegar! ¡Vamos a pegar! Aplausos No hay que quitar los hermanos sin que se acabe la prenda, que si el casero se duerme, ya no se mete en la tienda. Si te gustan mis ochonas, sin perdidas ha de ser, hoy te siento las costuras y no vuelves a coser. Hoy te siento las costuras y no vuelves a coser. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Qué? Si yo... Termine, le da miedo. No lo crean. Lo que tengo que decirle se lo digo por las dos. Hace tiempo que vengo al taller y no sé que vengo. Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago. Te veo pesante por tu muerte y por vago. De todas partes te veo. Y que esto siempre me importa. Que tiene loco ese cuerpo. Rete circundal que naciente americano, gracias a ti. Le da muy fuerte. Hasta la muerte de quererte. Ya ves mi amor es firme y fuerte. Si no me engaño, si es tu nombre alto, te puedo sentir. Muy sincero, cincuenta. Mucho. Cuatro. ¿Tú has visto? Cuando Dios te echó al mundo... ¿Qué? ¿Qué faena habéis? Cariño con el que yo siento... No ha habido ni habrá en la vida. Es placer y es ser, bendimiento Y es voluntad de ti, vida De probar lo que yo te quiero Por ti me muero Por ti me muero Con toda mi alma Con toda mi sanción Con toda mi sanción Por ti me muero Yo eres mi quiere Su felicidad Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Es placer y es ser Y es voluntad de ti, vida De probar lo que yo te quiero Por ti me muero Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Por un ruiseñor, mientras un pantano pompador va a borrarla de este panal, todas estas tardes vería a rosar. Pero viene la rosa del ruiseñor, a veces envía por otra flor, al pantano pompadín, cuando venía la rosa que tenía. Es ruiseñor, es ruiseñor, sobre el vio y cantaré cuando tú no estás. Cuando tú no estás, Señor, en el cántil viene mi rosa, y de esa rosa me dice que me ama, me dice que me ama, me dice que me amo. Y aunque creo yo, creo yo que con su picambiente, que me ama, me ama, me ama, me ama, un triunfo y un fuerte, un compañer en ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El día menos pensado pasa una barbaridad Me parece que ni los ramos quedan de la sociedad Estamos de tal manera que si esto siguiera así La dinamita y el fuego tendrán que venir Pues tanto nos van haciendo que al fin habrá que gritar Arriba los socialistas y abajo No se puede hablar El día que yo gobierne si es que llego a gobernar En lo menos diez mil cabezas por el suelo rotarán Haremos de carne humana la estatua de Lomestier Para que sirva de ejemplo el mar de aquel Haremos doscientas partes del oro de la nación En la una para vosotros y el resto Para el servidor ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vente. No. Vente conmigo a Aragón. Elicio, que no. Para. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que en ella lo puse que chila que donde lo ha echado que chila que calme mi amor que chila que escuche mis quejas que chila que me estoy muriendo y quiero vivir para ella y la muchas cosas y la que la quiero y la que no vivo y la que me muero y la que me mire siquiera un poquito que chila que sea piove que chila que chila que chila que chila y la que me muero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. En 1956, cuando se cumplió el centenario del teatro y se produjo la más importante reforma que este teatro ha conocido, realmente la que apadrinó la Sociedad General de Autores de España, que entonces presidía Luis Fernández Ardavín, pues precisamente fue doña Francisquita con la presentación de un tenor entonces ignoto desconocido en Madrid, llamado Alfredo Krauss, que nos dejó hace unos años. Qué ilusión, aunque no cantara, le habría hecho a Alfredo Krauss, al gran maestro Krauss, estar presente esta noche en esta gala de este teatro al que su carrera estuvo tan unida. Música toda la que hemos podido seguir a lo largo de esta sesión, perteneciente al género lírico español, y música que me van ustedes a permitir que cite unas palabras que al principio de la segunda parte les iba a leer, las que firma en el programa de mano el director general del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, dos veces sobreintendente de este teatro, José Antonio Campos. Ustedes, como yo, dice Campos, habrán repasado los títulos inolvidables y los excelentes artistas de estos programas de aniversario. Largo habrán pensado, mejor habrán añadido inmediatamente. Ojalá esta noche no termine, dice Campos, en compañía de esta música y de estos intérpretes que, por mencionar solo a uno, le acabamos de ver, centro en mi admirado maestro Miguel Roa. Muchos han querido estar aquí porque es su casa y también la de usted. Señores, Televisión Española, la 2 de Televisión volverá aquí el próximo viernes, el día 13, para grabar, puesto que no va a ir en directo, se ofrecerá en diferido el segundo concierto de gala de estos 150 años del Teatro de la Zarzuela. Hoy esta velada ha sido presidida por sus majestades, los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía. Los tenemos ahora mismo en pantalla que se han unido precisamente a esta celebración de los 150 años de este precioso, hermosísimo teatro. Un teatro no grande, un teatro, como alguna vez se ha dicho, un teatro pequeñito. Pero, Dios mío, qué cantidad de música ha oído este teatro, qué cantidad de obras, antes lo decíamos al comienzo de la emisión, se han estrenado de todo tipo, desde luego de Zarzuela, sí, cómo no, la mayoría absoluta, pero incluso óperas, óperas que han conocido su primera interpretación en España, precisamente han visto la luz en este teatro de la Zarzuela. En este, vamos a decirlo así, pequeño, modesto, pero grandísimo realmente en todo lo que ha hecho en estos 150 años de historia. Aquí nos despedimos, confiamos en que hayan disfrutado con esta emisión y, naturalmente, no se pierdan el segundo concierto que se ofrece el próximo viernes y que, como digo, Televisión Española les ofrecerá próximamente. Gracias. 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 Gracias.